Radio Cermex, el sonido grupero. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero. Libres, libres, siempre seremos, libres, libres como el viento, libres, libres, siempre seremos, como las aves, libres, libres, como el mar, libres, libres, como el mar. Corren por nuestras venas la sangre limpia, la que mezclaron nuestros abuelos, sangre de hombres, libres y nobles, siempre seremos, como las aves, que van cruzando el ancho cielo. Y te observo, pero muy libres, como los vientos, como los mares. Libres, libres, siempre seremos, libres, libres, como el viento, libres, libres, siempre seremos, como las aves, libres, libres, como el mar, libres, libres, como el mar. Corren por nuestras venas la sangre limpia, la que mezclaron nuestros abuelos, sangre de hombres, libres y nobles, siempre seremos, como las aves, que van cruzando el ancho cielo. Dios seremos, pero muy libres, como los vientos, como los mares. Se marchó, ya no está, del ayer, que será, culpa fue, del destino, no culpo a nadie, a nadie más. Triste yo, te miré, ¿qué pasó? No lo sé, qué terrible castigo, quererte y no mirarte más. Hoy sufro, hoy sufro desde que te fuiste, fue tanto lo que tú me diste, me busco, pero ya no estás. Que soledad, que soledad, amor, amor, regresa, que no puedo más, que no puedo más, que no puedo más. Corazón, de verdad, no quisiera mirar, que nos cubra el olvido. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si tú no estás? Y a todo como tú dijiste, se mira gris, se mira triste, la calle huele a soledad. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, amor, amor, regresa. ¿Qué me va a matar, qué me va a matar, qué me va a matar, esta soledad? Que me va a matar, qué me va a matar, esta soledad. Yo soy mi triste compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Lumbia pa' mi pueblo Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo, como y cuando no lo sé Mas es tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? Ahí donde las noches son un primor hasta que despierte el sol Del Caribe yo me embarqué cuando llegué a Jamaica Y me quedé, pero esté muy bien Partiré, sabrá Dios, si regresaré Mi corazón da vuelta y vuelta nomás Yo voy buscando un gran amor en tu ciudad Padre de Toti Se oye en la plaza pregonar Pregón feliz porque cantando está De su arroz carne del mar De su rico ron para el paladar Pero de muy bien partiré Sabrá Dios, si regresaré Mi corazón da vuelta y vuelta nomás Yo voy buscando un gran amor en tu ciudad Y hace sí Un besito Se oyen risas por doquier y un alegre son Ritmo tropical Aunque me vaya mi corazón Bajo este cielo se ha de quedar Partiré, si sé muy bien Sabrá Dios, si regresaré Mi corazón da vuelta y vuelta nomás Yo voy buscando un gran amor en tu ciudad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ah, este amor me tortura, y tú tienes la culpa Amor sin suerte, no quiero verte Si no viene me muero Pues mi mente la llama, sin su amor yo me muero Amor sin suerte, no quiero verte Ah, este amor me tortura, y tú tienes la culpa Amor sin suerte, no quiero verte 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 Música Como si fuera un niño me puse a llorar Cuando después de vagar, de tanto buscarte te vine a encontrar Me extendiste los brazos, corriste hacia mi Y me dijiste te quiero, extrañado mucho hasta de sufrir Lloré como un niño, eso ya pasó Tú también sufriste igual que yo Te necesité y estás aquí, y estás aquí Cambiaron las cosas, te quiero más Es una promesa, ya lo verás De nunca dejarnos, nunca más Nunca más Música Todo lo veía distinto, perdí la razón Mi vida era distinta, los días eternos no tenía ilusión Tú me extendiste los brazos, corriste hacia mi Y me dijiste te quiero, extrañado mucho hasta de sufrir Lloré como un niño, eso ya pasó Tú también sufriste igual que yo Te necesité, y estás aquí, y estás aquí Cambiaron las cosas, te quiero más Es una promesa, ya lo verás De nunca dejarnos, nunca más Nunca jamás Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo te lo sigo diciendo. 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 Oye mi amor, que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada Que me robe el alma, ay, 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 me robe el alma Que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada Esto que me pasa será por castigo, de haber presumido de no ir al altar De haber escapado dejando el olvido, promesas que fueron mentiras y más Por eso ahora me quedo prendido, cuando fue al viento de mi libertad Que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada Que me robe el alma, ay, 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 me robe el alma Que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada Bien enamorado, con mucha alegría Yo sé muy bien que un día yo despertaré Y para mí el sol no brillará El amor que te digo será ya tu amor Por mi bien, por mi bien Y sin dolor ni llanto yo me alejaré Derecho iré sin ganas de volver Sin mirar hacia atrás yo quisiera borrar Tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto Te dejaré sin lágrimas y sin gritar Más temblará que el fondo de mi piel Me veré libre al fin y al reposo hallaré Por mi bien, por mi bien Y me iré a otro cielo y un país Para olvidar tu frialdad tan cruel Y mis manos que están ya repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto Será mejor que pueda una razón tener Y ahoga en mí tus ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré y solo así tu nombre olvidaré Mas tú nunca podrás a mi lado volver, ni mal, ni temor, ni dolor quedará Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto Sé que ya agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hizo escapar Lo entenderé Lo entenderé Lo entenderé Muchachita Para mí, muchachita Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Radio Cermex El sonido Grupero